Con el propósito de conocer en qué consiste el Plan Ecuador Saludable Vuelvo por Ti que impulsa el Ministerio de Salud Pública en Santiago de Chile, más de 120 profesionales de la salud se dieron cita en el auditorio del Liceo Nº 7 de Niñas, Luisa Avedra, ubicado al norte de Santiago de Chile. Los compatriotas tuvieron la oportunidad de despejar ciertas dudas luego de escuchar las explicaciones impartidas por los representantes de esta cartera de Estado. Hay cosas que no me quedaban claras, pero con lo que me han dicho estoy satisfecho, expresó John Saquizela, que dejó hace 15 años del Ecuador. Y después de estos años quiero retornar a mi país para entregar lo poco que sé, porque tengo tres hijos, 24 años, 17 años, 12 años, ya que ellos no sientan lo que uno sintió, ese desarraigo, esa falta de pertenencia a algo, eso no quiero que vuelva a suceder. En cambio, Víctor Naula manifestó la importancia que representa para él contribuir con la salud del país que lo vio nacer. Ese es el objetivo, yo creo que los que de una u otra forma nos hemos preparado afuera, dar un aporte de lo que conocemos y tratar de mejorar la situación de nuestras especialidades. Como dice el presidente, todos somos un aporte, yo creo que los que estamos acá podemos aportar en la salud de muy buena manera. El embajador de Ecuador en Chile, Francisco Borja, señaló que es un trabajo muy importante el que realiza el Ministerio de Salud. A mí me parece muy importante, realmente. Es un tema que yo he venido esperando e impulsando desde mi ámbito desde hace mucho tiempo, por dos razones. Una, porque nosotros necesitamos médicos para el desarrollo que está tomando la medicina social en el Ecuador, primer punto. Pero segundo punto también para darle una opción al médico ecuatoriano que está acá, que a veces se vino por dificultades de sobrevivencia, de encontrar un trabajo digno y bien remunerado en el Ecuador, se vino para acá y no tenía opción, tenía que seguir aquí. Incluso medios de comunicación chilenos se hicieron eco del plan que lleva adelante la cartera de Estado y que llegó hasta Chile para informar a más de 300 profesionales de la salud sobre la iniciativa para que retornen a su país.